Me voy directamente en lo que pasa con una de las ciudadanas que muy solidariamente trabaja siempre por todos ustedes y por cada una de las ONGs, instituciones, Sergio querido, como es 500 veces y va a estar 500 más. Ahí la estamos observando, si estás en Vorterix Paraná, Antonella Medina, tiene un tono caribeño, yo entiendo que tiene que haberse ido muy contenta, pero ahora está muy triste porque está en Santa Bárbara, en Colombia. Santa Marta. Santa Marta, perdón, en Santa Marta, en Colombia, y es una de las argentinas varadas en el exterior que no puede regresar desde hace mucho tiempo. Hola, Anto, ¿cómo te va? Te estamos viendo a través de Vorterix Paraná.com, te estamos escuchando a través de la 91.7. Aquí está Sergio Eynich y Horacio Moglia, quienes te saludan. ¿Cómo estás? Hola, Horacio. Hola, Sergio. ¿Cómo están? Bien, corazón. Decinos, ¿cómo estás vos? ¿Cómo te encontró ahí la cuarentena y la imposibilidad de los países de tener vuelos, esencialmente, no? La verdad, en este momento reina una angustia muy grande. Yo tenía pasaje para el 19 de marzo por la TAM y, bueno, no se pudo concretar el vuelo. Se fue pasando primero para el 30, después para el 1 de mayo. Y, bueno, hoy nos encontramos sin pasaje y con la noticia de que hoy al mediodía nos quedamos sin alojamiento tampoco. ¿Cómo, cómo? Perdón, perdón. ¿Qué estás en la calle, Antonella? En breve, en un rato. ¿En serio me estás diciendo? Pará, pará. ¿Cómo es? ¿Cómo sin alojamiento? ¿Cierran y a todos los que están alojados los echan? ¿Cómo es? El lugar en el que estábamos alojados, junto con otros argentinos, cierra. Así que, bueno, estamos, obviamente, en la búsqueda de otro lugar. El tema es que este es un lugar muy turístico y los hoteles están cerrados. Los apartamentos quieren cobrar, realmente, precios tremendos. Ahí se nos ofreció la comunicación con Anto. Ahí volvió, ahí volvió, ahí voy. Perdóname, Anto, se cortó un poquito. Que los departamentos están queriendo cobrar precios siderales. Exacto. Muchísima plata. Estamos hablando de más de 10.000 pesos por quincena, por persona. Hablo de 10.000 pesos argentino, por persona, por quincena. Y, bueno, la verdad que, en mi caso, por ejemplo, que tenía pensado quedarme solamente tres meses, es mucha la plata que se está perdiendo, ¿no? No, es tremendo esto. Me imagino que estás totalmente angustiada. Te veo en el rostro, quienes te conocemos, que estás realmente en un ataque de desesperación, prácticamente preparanto, bajan un poco los decibeles. Yo pensé que el pueblo colombiano iba a solidarizarse, casas, vecinos, que puedan albergar a todos aquellos turistas que están afuera, no que iban a tratar de salvarse o hacerse la América, con todas aquellas personas que están justamente visitando su país y que, además, están en un ataque de desesperación. Tendría que ser al revés. ¿No ha aflorado este abrazo solidario latinoamericano allá? Realmente es todo lo contrario, por lo menos en la parte donde estamos nosotros. Yo estuve dos meses trabajando en una ONG en Barranquilla y después vine para Santa Marta para continuar mi trabajo, que es algo que les resalto todo el tiempo. Yo no vine de vacaciones a Colombia. Yo vine a seguirme formando como voluntaria. La mayoría sabe el trabajo que hago en Paraná y vine a seguirme formando como voluntaria porque Colombia es pionera en lo que tiene que ver con asentamientos informales. Entonces, por eso, cuando nosotros exigimos y le pedimos a la embajada que no solamente mande aviones, sino que también vea la forma de ayudarnos, ¿no? Porque realmente para nuestras familias en Argentina es bastante cuesta arriba. Hoy estábamos hablando más temprano de que si quisiéramos irnos a Bogotá con un salvoconducto para poder tomar un avión, que no hay aviones hasta el momento, nos estarían saliendo más o menos 15.000 pesos por persona el traslado. Es muchísimo dinero, Sergio. Antonella, bueno, saludarte. Desgraciadamente, bueno, tener que verte en esta situación es complicado. Y obviamente, bueno, preguntarte acerca de cuántas personas, 500 aproximadamente, son los argentinos que te acompañan en ese lugar, o sea que están varados allí, en Colombia. Más o menos las personas varadas alrededor de todo Colombia. Ah, de todo Colombia. Perfecto. Exacto. En todo Colombia. ¿Sabés qué? Sí. Sí. Sí, Antón, ¿sabés qué? Hoy te escuchaba y se me venía a la mente el hecho de que si se presentara la situación inversa, yo sabría que suma de voluntades les extendería una mano, ¿eh? Haría lo imposible para que no le falte nada a esas personas que están lejos de sus hogares, que están quizás con muy poco dinero, extrañando, necesitando volver a su país. Suma de voluntades haría lo imposible. Las organizaciones ONG y demás que ustedes han visitado, ¿no les han tendido una mano, por ejemplo? Y en realidad la organización con la que me tocó trabajar está lejos de donde estoy yo en este momento. Sí. Entonces, porque yo en realidad quedé a medio camino desde una ONG hasta la otra, el destino final no era Santa Marta, sino que era un poquito más allá. Ahora, por suerte, no quedé a donde iba a trabajar, pero realmente también se encuentran en la misma situación, son ONG muy pequeñas. De hecho, esa ONG... Bien, ahí se le vuelve. A mí se me hace imposible llegar siquiera a Barranquilla, que es donde tuve la familia que me alojó en su momento, porque no tengo salvoconducto y la embajada no está dando salvoconductos, salvo que sean hacia Bogotá y en el caso de que tengamos vuelo. Y entonces, Antonella, ¿qué empezás a hacer? La verdad, te están por echar. En 10 minutos del alojamiento, ¿dónde estás? Prácticamente te estás quedando sin dinero. Fuiste a capacitarte, ¿no? La calidad... De vacaciones. La ONG que estás... O que te está capacitando justamente en materia solidaria, se encuentra en otro lugar. ¿Alguna mano? Supongo que te van a extender, porque no te pueden dejar en la calle. Estamos esperando eso. La verdad que hoy tuve contacto con la embajada por primera vez que me contestaron unos correos electrónicos y la respuesta fue que ellos no pueden hacer nada, que simplemente... Pero, ¿cómo no? A ver, pará, pará, pará. Yo soy ciudadano argentino y estoy cerca de la embajada argentina o de algún consulado. Flaco, si vos no podés hacer nada, listo. Yo me quedo acá sentado hasta que vos puedas hacer algo, porque yo en la calle no voy a estar para que el gobierno que desconozco cómo se trabaja acá, sea Colombia o cualquier otro país en el mundo, pueda hacer de mí lo que se le ocurra. Así que de mí te vas a tener que ocupar. Soy un ciudadano argentino y acá me instalo, acá me quedo. Yo, afuera, hago esto. El tema es que la embajada está en Bogotá. Claro, no pueden llegar. O sea, seguimos de... Consulado. Y el consulado más cercano es el de Cartagena y también, son como cinco horas. Sí, sí, sí. Y el problema es el impedimento de movernos, porque yo creo que si nos pudiésemos acercar a alguna de las otras sedes, sería distinto. Y comunicarse vía telefónico o correo electrónico, la realidad es que son respuestas prácticamente automáticas que las que te dan y la verdad es desesperante, la verdad que angustia muchísimo, no solamente a nosotros, también a nuestra familia. ¿Qué te dicen esos tan desesperados? Me imagino tu familia aquí en Paraná, deben estar como locos. Tal cual. La verdad que mis amigos y mi familia se han movido un montón, han intentado conseguir la mayoría de los contactos posibles. La verdad es que nadie tiene respuestas en este momento. La mayoría te dice, bueno, sí, que llegue hasta Bogotá. Perfecto. Estoy a más de 20 horas de Bogotá. ¿Cómo llego a Bogotá? Sí, embajada no me da salvo con gusto. Perfecto. Vale 15 mil pesos argentinos por persona llegar hasta Bogotá. Y después el vuelo que hay que pagar que vale 600 dólares. Los vuelos de repatriación valen 600 dólares. ¿600 dólares a quién se los pagás? Claro, a Aerolíneas Argentinas para que te repatrie. Qué datitos, ¿eh? ¿Y con quién más estás allá? Estoy con dos chicos de Mar del Plata, que también están en la misma situación que yo. Llegaron y los agarró la cuarentena, digamos. Así que, bueno, por suerte hay otros argentinos. Pero bueno, nada, intentando poder quedarnos juntos y salió de esto. ¿Y qué salió? Porque no me queda claro que dentro de 10 minutos estás en la calle y con tus compañeros, ¿a dónde van? Estamos viendo de ir a algún hotel, de ver si está abierto y, bueno, pagar lo que nos pidan. Qué bárbaro. Pero la ONG no tiene contactos en la que le está capacitando para cuestiones solidarias. Ninguna en la zona, en Santa Marta, no importa. Es como que me pide a mí un favor que estén en Ushuaia. Y yo me voy a salir de tierra, algo debo tener en Ushuaia. A ver si suma de voluntades no te resuelve si pasa algo similar con algo que esté pasando en Río Negro o en Bariloche. Y de alguna manera se entrelazan ellos. Alguien tiene que tirar una mano solidaria ahí. Tal cual. Pero bueno, Colombia y sobre todo la costa, no me atrevo a hablar de todo Colombia, pero la costa es muy particular, muy particular, realmente. Es bellísimo, paisajísticamente, pero bueno, la gente es particular. La verdad que me dejaba angustiado más de lo que debes estar vos. Porque te queremos mucho, porque sabemos justamente todo lo que haces y te chocás con la realidad en otros países del mundo que, la verdad, hasta me imagino que te replantean para qué estoy haciendo esto. ¿Te estás replanteando esto o no? Claramente. No sé por qué. A ver, creo que lo que hacemos y los que estamos desde siempre trabajando en suma, vamos más allá de un montón de cosas. Pero sí, muchas veces me replanteo, bueno, me hubiese quedado en casa, tal vez hubiese sido una mejor opción. Bueno. Anto, mantén la tranquilidad. Estamos en permanente contacto y, bueno, vamos a seguir de cerca. Si hay que abrir alguna cuenta y llamar a la solidaridad, más allá de los familiares, amigos, contá con nosotros. La idea es que estén en el lugar. Fíjate, mañana decinos si consiguieron algún hotel medianamente accesible, que no sean tan crápulas, ¿no? Que se abusen de una situación de desesperación, de gente que encima está trabajando en la parte solidaria. Cuídate y te mando un beso grande. Gracias, Horacio. Gracias, Sergio. Beso grande. Chao, mi amor.